Y ahora me gustaría tocar la canción Pase ni vean por la orquesta Mondragón y Javier Guruchaga y Javier Guruchaga Y aquí en un instante tenemos la maravillosa cabeza parlante Y aquí en un instante tenemos la maravilla Y aquí en un instante tenemos la maravilla Y aquí en un instante tenemos la maravilla Gracias por ver el video.